Lucy, ¿cómo ha sido esta experiencia de Orinoco, la obra, el director, todo? Muy importante porque son personajes totalmente opuestos a nuestra personalidad. Me encanta ese reto, me encanta. Entonces hemos tenido que trabajar mucho, he tenido que trabajar muchísimo. Todavía estamos muy asustadas, estoy muy asustada tratando de dar todo lo que más puedo, entendiendo mucho el personaje y pues tenemos que cantar, bailar y sobre todo entender mucho, mucho, mucho el personaje, adentrarnos mucho, mostrarlo bien. ¿Cómo es una mujer de este tipo? Tan opuesto a mi personalidad. ¿De cuál tipo? Una mujer de cabaret que ha hecho una vida, una mujer que ha cantado, que le ha tocado vivir cierto tipo de vida. Entonces, un personaje opuesto a, es decir, en la manera de pensar y en todo a mí. Imagínense el reto para mí.